Raúl Yo lo sé, yo lo sé He querido borrar la vida La pasión de Chalón, de amor De otro modo que me hiciera sentir Que me hace feliz como ayer lo vi ¿Quién será la que me aclara a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será lo que me desamor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Amigo! ¡Amigo! He querido borrar la vida La pasión de Chalón, de amor De otro modo que me hiciera sentir Que me hace feliz como ayer lo vi ¿Quién será la que me aclara a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será lo que me desamor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será lo que me desamor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será lo que me desamor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será más